Música Hemos llegado al día 38 en las culturas antiguas. Las torres de vigilancia tenían diversos propósitos. Obviamente eran sistemas de defensa para toda la ciudad, pero para los pastores, por ejemplo, sistemas de defensa para cuidar sus rebaños de los animales salvajes. También lo era para los que cultivaban, para proteger los viñedos de los ladrones. Los vigías eran los que subían a esas torres de vigilancia, entonces a distancia también podían ver caravanas de mercaderes o ejércitos enemigos. Estos vigías eran los primeros en ver y los primeros en oír. Yo creo que los intercesores son como vigías. Ellos oyen y ven más pronto y más lejos. Y yo creo que es que la oración nos da un punto de vista privilegiado. Hoy en día, quizás esas torres de vigilancia pueden ser esos lugares donde hemos visto un milagro. Me pregunto si Elías no iba con frecuencia al Monte Carmelo donde retó a los profetas de Baal, donde vio caer fuego, pero también vio caer lluvia después de una gran sequía. Me pregunto si no iba ahí para recargarse en fe, si no iba ahí para recordar lo importante que es orar con intensidad. Las oraciones respondidas son el combustible necesario para creer a Dios por cosas mejores y mayores y nos dan la capacidad de traer círculos de oración más grandes al ver la fidelidad de Dios. Eso hace que la fe aumente. Es más, con cada promesa cumplida, la persistencia crece. Creo que es posible que David volviera al campo de batalla donde derrotó a Goliat y que Abraham seguramente se paró nuevamente frente al matorral donde Dios se proveyó de cordero. Quizás es posible que Pedro volvió al lugar exacto en el mar de Galilea, donde caminó por unos segundos sobre el agua y que Pablo seguramente marcó con una X el camino a Damasco, exactamente donde se encontró con Jesús y le cambió la vida. Tal vez saqueo, es posible, llevó a sus nietos para que se treparan al árbol de donde Jesús le dijo ¡Ey! ¡Baja! Que esta noche voy a quedarme en tu casa. El lugar más importante para mí es comunidad. Cuando yo entro cada fin de semana, es, no sé, es extraño, pero yo piso el auditorio y es como si mi corazón se llenara de fe, como si mi cuerpo cobrara ánimo y alegría y se hace como más intenso mi gozo, porque ahí mi vida cambió, ahí mi matrimonio fue restaurado y ahí mis hijas también entregaron su vida a mi Señor. El lugar donde oramos no es algo que carece de importancia, aunque podemos hacerlo en cualquier lugar, pero creo que hay espacios especiales donde eliminamos más fácil las distracciones y nos conectamos más fácil con nuestro Dios. Creo que son esas torres de vigilancia que nos ayudan a ver y oír con más claridad. Hay una antigua traducción de Abacud 2.1 que dice Me pararé en mi vigía y me estacionaré dentro de un círculo. Imagínate esa traducción. Dicen que ese fue el texto que inspiró a Jhonny, el Hacedor de Círculos, para trazar un círculo sobre la arena y orar para pedir lluvia. Y esa oración fue la que salvó a toda una generación, porque Jhonny no se movió de ese círculo hasta que Dios mostrara misericordia a sus hijos. Él estaba incluso dispuesto a morir dentro de ese círculo de oración. Hay ocasiones en las que tenemos que marcar el territorio de Dios y no salir hasta ver lo que Dios nos prometió. Leyendo la historia de Michael y María Durso, fundadores del Tabernáculo de Cristo, una iglesia en Nueva York, ellos estaban contando que sus tres hijos, varones que pastoreaban con ellos, no fueron siempre así como la gente los veía. De hecho que fueron pródigos en su adolescencia, totalmente perdidos, pero que Michael y María no se rindieron. No dejaron de orar y ayunar por ellos. Dicen incluso que compraron una diana y literalmente pusieron sus nombres en ella, cosa que les recordaba orar por ellos todos los días, lo cual les llevó años y pasaron por temporada de mucho desaliento, pero uno tras otro sus hijos regresaron a Cristo. Cuentan también ellos, Michael y María, que cuando ellos eran jóvenes, a los veintipunta de años, eran rebeldes y estaban perdidos en medio de la droga, así tan lejos de Dios como alguien se puede alejar, burlándose incluso de todo lo que se tratara de Jesús. Y que un día que se encontraban de vacaciones, ella tuvo un impulso y que le surgió de la nada, que era una convicción que no sabía de dónde venía. Y que mientras ella experimentaba esto, y ella sin saberlo, treinta de sus amigos en otro lado estaban entregando su vida a Cristo. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron cuando entregaron su vida a Cristo? Trazaron un círculo de oración sobre María y sobre Michael. Y ese día que trazaron el círculo de oración, ese día fue el que ella recibió el impulso que le trajo una profunda convicción para entregar su vida a Jesús. Amigos, familia, hermanos y el Espíritu Santo, gente que me escucha, si el Espíritu Santo te impulsa a orar, póstrate, da un paso de fe, marca el territorio de Dios, obedece su voz, cae de rodillas, y simplemente mira lo que Él hace. Ahora, la perla de generosidad. En esta oportunidad, quiero hablarte del valor del trabajo duro. Dios nos dio dones y talentos a cada uno. Tal vez no somos buenos para todo, pero tampoco somos unos buenos para nada. Todos somos buenos para algo. Y si nos esforzamos, esforzamos, Dios va a honrar ese esfuerzo. Dios honra el trabajo duro y diligente. Proverbio 22.29 dice, Has visto a alguien realmente hábil, diligente, solicito en su trabajo, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Si somos diligentes y nos esforzamos con lo que tenemos en nuestras manos, Dios va a subirnos de nivel. Permíteme una advertencia también. No confundas trabajo duro con ser un trabajólico, es decir, con una persona adicta al trabajo, que descuida las prioridades, que es Dios. Y su familia. Esas son las principales prioridades de la vida. La intimidad con el Espíritu Santo y la intimidad con la familia. Recuerda que nadie puede construir nada en la vida que permanezca y deje huella bajo las ruinas de su relación con Dios y de su propiedad. Gracias.